Iniciamos de inmediato. El Consejo Nacional de Educación aprobó el calendario que regulará las actividades docentes y administrativas para los sectores públicos y privados. Y de inmediato los colegios privados han comenzado a preparar las clases para el periodo 2021-2022. Wilkin de la Cruz tiene la información en vivo justamente desde el Palacio Nacional. Wilkin, cuéntanos adelante. Gracias Nairobi, buenas noches. También a Ginette. Muy alegres han reaccionado tanto las madres como las profesoras de los estudiantes ante el próximo inicio de año escolar de manera presencial, luego de un año en que las clases han sido virtuales y semipresenciales. Destacar que este nuevo año escolar que ha sido aprobado por la Comisión Nacional de Educación será de manera presencial, pero manteniendo las medidas de distanciamiento establecidas por el Ministerio de Salud Pública para contrarrestar la pandemia del COVID-19. Esto es, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la higienización constante de las manos que serán obligatorias en los centros educativos privados cuando inicien las clases de manera presencial. Igualmente, Noticias S.N. durante un recorrido pudo contactar que en las aulas de los colegios están marcados los asientos que deberán ser ocupados por los alumnos para guardar el distanciamiento y también en los pasillos hay señalización que explican las medidas sanitarias que se deben cumplir en esos lugares. Escuchemos. Es así presencial, uno ya está ahí con la profesora, con sus amigos al lado, la clase se hace más dinámica porque pueden mandar a gente a pizarra y debo mantenerme con mi macarilla, metro y medio de distancia y todo esto es protocolo. Es súper importante sentir la energía de los muchachos, ver cómo van evolucionando. Y gritar y correr y siéntense muchachos. Destacar que el ministro de Educación informó que este calendario aprobado por la Comisión Nacional de Educación es flexible por lo que en lo adelante, si es pertinente, el ministerio podría introducir los cambios que ameriten las circunstancias. Esta noche a las 10 en nuestra emisión estelar, nuestra compañera Jaycee Capellán tendrá más detalles de esta información. Ginette y Nairobi pasamos al estudio. Gracias. Gracias. Gracias.